Bueno querida gente, llegamos al final de Segunda de Samuel. Hemos terminado este hermoso, hermoso libro. La verdad que es un libro que hemos aprendido muchísimo. Un libro donde al final de todo vemos como la misericordia de Dios sigue siendo grande sobre los hombres. Hola, ¿cómo sabes? Que Dios te bendiga. Si eres por primera vez, mi nombre es Ronnie Mejía y te doy la bienvenida a este canal. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Si bien hoy no vamos a terminar o no vamos a ver un capítulo, sino que estamos viendo el resumen de Segunda de Samuel. Te invito a que tú puedas ver los diferentes devocionales, si no me equivoco, por acá para que puedas darte cuenta de todo lo que estamos hablando. Hoy vamos a hacer una recapitulación de todo el libro. El libro realmente nos está hablando de un rey David, nos está hablando de la familia del rey David, nos está hablando de los conflictos que seguían alrededor de él, por ejemplo, y cómo también el pecado sobreabundó en la vida de David. Si bien conocemos a David y vemos que es llamado un nombre conforme al corazón de Dios, y evidentemente Dios da ese título no a un inicio, sino a un final también, es decir, sabiendo todo esto, pero la misma Biblia dice que él olvida nuestros pecados, los tira al más profundo del mar, y él se olvida totalmente. Entonces, cuando vemos que Dios llama de esta manera a David, no es un simple llamado, sino que es por qué lo llama así, y acá vamos a descubrir el por qué. Cuando vemos el capítulo 24, termina en un momento que David haciendo un holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era para la expiación de los pecados. Pero mira el último versículo que dice, capítulo 24, versículo 25, perdón, así, acá. Y dice, Dos cosas importantes. David dice que hace un holocausto. Esto es para expiación del pecado. Una de las características más importantes de un verdadero hijo de Dios es el arrepentimiento. No es el remordimiento, no es sentir culpa y después seguir haciendo lo mismo. No, es saber que hiciste mal y apartarte totalmente, alejarte, aborrecer el pecado totalmente. Entonces, David tenía esta característica. Lo vimos varias veces. Cuando él se daba cuenta que había pecado, es decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, por eso los salmos están llenos de arrepentimiento, llenos de gratitud, porque él sabía cuán pecador era. Así como ese autor de John Newton, que dice, él de sublime gracia que rescató a un pecador. Cuando debemos recordar siempre que somos pecadores. Otro detalle que me encanta, acá termina este libro, dice, Y Jehová oyó. Me encanta que termine así el libro. Me encanta porque dice, Y Jehová oyó. Dios oye las súplicas de la tierra. Dios sigue escuchando nuestras oraciones, nuestras súplicas. Dios, dé misericordia. No vamos a hacer quizás nosotros cambiar algo. Simplemente, él por misericordia puede actuar a nuestro favor. Por misericordia, él va a hacer algo así en nuestra vida. Por misericordia. No porque nosotros le ordenemos, le decretemos, lo declaremos. Absolutamente eso está erróneo. Tenemos que quitarlo de nuestro vocabulario. No podemos declararle a Dios. Él escucha nuestras súplicas. Él oye a quien se acerca con corazón arrepentido. Y fíjate bien, uno de los versículos antes dice, Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirlo, Jehová se arrepintió. Acá es interesante, quiero tocar esto rápidamente. Dice que el Señor, el Jehová se arrepintió. ¿Se arrepintió de haberlo hecho? No, él no. Él estaba dando un juicio. Cuando hay pecado, el juicio va a venir. Un día esta tierra se terminará y el juicio va a venir. Aunque no nos guste escucharlo. Aunque no te guste escuchar de que... Perdón. De que vendrá un juicio, de que todo será destruido. No. Quizás hay gente que dice, no, yo no lo quiero escuchar. Pero va a ser así. El mundo está en pecado. David había pecado. Y gente inocente había muerto. Eso nos debe de llamar la atención. Que cuando pecamos, inocentes saldrán heridos. Inocentes pueden llegar hasta morir. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que debemos arrepentirnos como David. Debemos buscar y decir, Señor, he pecado contra ti. Pero el Señor termina el libro diciendo, Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en la tierra. Un día, todo cesará. Porque el Señor terminará su juicio. El Señor terminará la obra y dirá, hasta aquí es todo esto. Pero Él escucha nuestras oraciones. Quiero que te quedes con esto de este segundo libro. Arrepentimiento de todos los pecados, pero también que Él escucha nuestras súplicas. ¿Cuál es tu súplica ahora? ¿Cuál es tu quejar? ¿Cuál es tu momento difícil? También tenemos que hacer un momento de evaluación y decir, Señor, he hecho algo malo. Si es así, te pido piedad. Te pido perdón. Y así, de esa manera, nosotros podemos saber que Él cuidará de nosotros. Me encantó este sábado, y ya que me viene a mi corazón. Primera de Pedro, capítulo 5. Ya se los leo. Esto lo estoy sacando en este momento. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice de la siguiente manera. Permítame acá. Y dice que cuando nosotros estamos buscando de Él, dice, versículo 6, humíllense, capítulo 5, versículo 6, Primera de Pedro. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Para que nosotros tengamos el cuidado de Dios, sí. Para que nosotros, la misericordia de Dios está sobre todas las personas, pero el cuidado de Dios son para aquellos que se humillan y echan todas sus ansiedades. Entonces, su ego es también humillado. Entonces, ¿quieres que Dios escuche tus súplicas? Arrepentimiento también es un paso anticipado. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente. Vamos a empezar Primera de Reyes, y así seguimos aprendiendo la Biblia, capítulo por capítulo. Si no te has suscrito, suscríbete por acá, y más devocionales los tienes por acá. Así que, seguimos aprendiendo. Que Dios te bendiga, y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.